Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ella Cocina Verde y hoy les voy a preparar una deliciosa receta de panquecas de calabaza o zapallo Comenzamos con los ingredientes Vamos a necesitar 150 gramos de calabaza, zapallo o aoyama previamente horneada o hervida es decir, que esté cocida media taza de juelas de avena media taza de agua una cucharadita de aceite de coco especias tales como una cucharadita de canela en polvo una cucharadita de cúrcuma clavo de olor al gusto bicarbonato de sodio o polvo de hornear stevia para endulzar, las gotitas que sean necesarias yo le agregué alrededor de unas 30 gotas y un huevo y ya con eso tenemos todos los ingredientes vamos a comenzar nuestra preparación agregamos todos los ingredientes el agua, la avena, agregamos las especias, agregamos el huevito y la aoyama y no nos olvidemos del aceite de coco también todo dentro de la licuadora o juguera como ustedes le llamen y lo vamos a procesar hasta que la mezcla esté perfectamente homogénea esta es una mezcla que va a quedar un poquito espesa luego en una sartén bien caliente preferiblemente antiadherente le vamos a agregar un poquito de aceite de coco y vamos a verter una parte de la mezcla esta cantidad de mezcla alcanza aproximadamente para unas 3 o 4 panquecas dependiendo del tamaño que la haga aunque inicialmente va a estar a fuego alto luego le bajamos un poco para que no se nos queme la panqueca la volteamos cuando veamos que estén los bordes ya despegados y la cocinamos por el otro lado y así nos salen nuestras 3 o 4 panquequitas de calabaza zapallo y van a ver que quedan súper súper jugositas deliciosas, esponjosas y es un desayuno saludable perfecto así que bueno espero les haya gustado esta receta no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima